Mi nombre es Pablo Pérez, fundador de Smart Lifting. ¿Qué es Smart Lifting? Te preguntarás. Somos un equipo de personas que hemos entendido que la única meta es disfrutar del camino, no tratando de encontrar constantemente atajos y luchando cada día por conseguir nuestros objetivos de rendimiento y estética. Hacemos lo que hacemos porque somos conscientes del paradigma actual del fitness, de lo difícil que puede ser mantenerse motivado o incluso empezar este proceso de inversión en ti mismo. Sabemos lo frustrante que puede llegar a ser esa sensación de ver como los kilos en la barra no suben o esa inseguridad de no saber si estás haciendo las cosas bien. Créenos, todos tenemos un pasado. Las cadenas de gimnasio de hoy día están programadas para tener las mejores máquinas a la par que el peor entorno para que se dé un aprendizaje y la gente sepa lo que está haciendo. Así no se aprende a entrenar ni existirá una adherencia al entrenamiento. Siempre intentamos mirar en el largo plazo con todo lo que hacemos y por supuesto estamos en contra del uso de esteroides anabolizantes y otras sustancias para mejorar el rendimiento aún en detrimento de la salud. Así que si tú también compartes estos valores, bienvenido a tu nuevo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!